¡Hola! Soy Campanita. Soy un hada que puede hacer muchos poderes mágicos. Dime, ¿cuál es tu nombre? ¡Mucho gusto, personita! Y dime, ¿cuántos años tienes? ¡Oh, genial! Escucha, si tuvieras que pedir un deseo, ¿cuál sería? ¡Oh, brillante! ¿Te gustaría pedir como deseo que te regalen muchos juguetes? ¡Oh, estaría muy bueno! Algún día, si nos llegamos a ver, te gustaría ser lo que tú quieras. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez has visto un hada como yo? ¡Oh! Es que nosotras las hadas nos escondemos para que las personas no nos puedan ver. No estamos escondidas atrás de las cosas. Por ejemplo, atrás de un árbol, o adentro de un cajón, o en lugares pequeños también. Nos debemos esconder porque nos da mucha vergüenza que nos vean. Bueno, personita, estoy muy feliz de que me hayas llamado. Si tú quieres más tarde, me vuelves a llamar. Y seguimos conversando. Ahora tendré que irme. Te mando un super beso. ¡Adiós!